Hermanas y hermanos hondureños, desde que declaramos alerta preventiva por el SICA, el pasado 29 de enero, nuestro gobierno ha tomado decisiones importantes para enfrentar esta enfermedad. El primero de febrero nos declaramos en emergencia sanitaria y eso nos permitió impulsar un gran movimiento social, porque estábamos seguros que esta guerra no la ganaríamos si no teníamos el acompañamiento de todos los sectores de la sociedad. Esta unión de esfuerzos entre iglesias, empresarios, medios de comunicación, patronatos, deportistas, estudiantes, maestros, empleados públicos, artistas, entre otros, nos ha permitido enfrentar en alguna medida esta grave epidemia de dengue, chikungunya y SICA que produce este zancudo. Cuando iniciamos esta campaña, no era tan evidente la relación SICA produciendo microcefalia y Gillian-Barré, que a su vez produce parálisis. Ahora, entidades como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, nos alertan sobre el virus del SICA y el aumento de los trastornos neurológicos como el Gillian-Barré, que puede afectar a niños y adultos, causando graves consecuencias en la salud. Malformaciones congénitas, como la microcefalia, que puede producir en nuestros niños retraso mental, ceguera, parálisis cerebral y hasta la muerte. Las complicaciones relacionadas a la enfermedad del SICA continúan en aumento, por lo que debemos intensificar nuestros esfuerzos de tal manera de ser efectivos. Así como lo dijimos cuando declaramos emergencia sanitaria, esta guerra contra los criaderos de zancudos tiene que ser sostenida, porque si no, seguimos destruyendo los criaderos, en semanas estos pueden volver a surgir. Es importante crear conciencia en la población que estos esfuerzos deben de ser constantes, con el involucramiento de todos, para que de forma agresiva eliminemos los criaderos de zancudos, aunque estemos de vacaciones. Quiero informar que en nuestro país le damos seguimiento a 185 mujeres embarazadas que fueron contagiadas con el virus de Zika y 57 personas que han sido diagnosticadas con el síndrome Gillian-Barré. En este punto, quiero alertar que la Secretaría de Salud ya ha confirmado la muerte, lamentablemente, de un hondureño por Gillian-Barré. Por la grave amenaza que estas enfermedades representan, hemos solicitado que tanto los casos de microcefalia como Gillian-Barré sean de notificación obligatoria en los establecimientos de salud, tanto públicos como privados. Las mujeres en edad fértil, y en especial a las embarazadas, a ellas debemos de suministrarles toda la información sobre los problemas asociados al virus de Zika y ellas deben saber todo sobre las medidas de protección para reducir el riesgo de enfermarse. Quiero también preguntarles, ¿cómo nos sentiríamos si un hijo, un amigo, un pariente, queda con parálisis a causa del Gillian-Barré pudiendo haberlo evitado con acciones tan sencillas como la destrucción de los creaderos de Zancudos? ¿Cómo nos sentiríamos? No podemos esperar que las autoridades o los voluntarios lleguen a limpiar lo que es responsabilidad nuestra. Cada uno de nosotros tenemos que actuar en nuestro propio interés y el de la comunidad, limpiando la casa, limpiando el vecindario. Enfrentar esta enfermedad es obligación de todos. Juntos tenemos que actuar. Este martes vamos a realizar un segundo gran operativo con el que vamos a intervenir las principales playas y sitios turísticos que tendrán masiva afluencia de veraneantes en esta Semana Santa. Estaremos en las colonias más afectadas de todo el país. Les invito a unirse todos para ganarle la guerra al Zancudo. Y recuerden, si no hay Zancudos, no hay Zika. Quiero aprovechar para agradecer a nombre del pueblo hondureño, a los medios de comunicación, a sus dueños, periodistas, a todos los empleados, a las iglesias, a empresas que inclusive han dedicado su propia pauta a esta campaña, y a todos los voluntarios y servidores públicos, gracias por su apoyo en la generación de conciencia en la cruzada contra este Zancudo. Que Dios les bendiga.